Este es un corte informativo de Grupo La Red Multimedia. Fortalece en Tamaulipas y Texas una cooperación institucional. El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la cónsul general de ese país en la ciudad de Matamoros, Yolanda Parra. El encuentro que se realizó la tarde de lunes en la sede oficial del mismo consulado es la primera visita que el embajador Ken Salazar realiza a la frontera de Tamaulipas. Durante la reunión se intercambiaron puntos de vista sobre la relación bilateral entre Tamaulipas y Texas en materia comercial, energética, migración y seguridad. Roban en la oficina fiscal de Altamira. Durante el fin de semana, nuevamente los zampones hicieron de las suyas y ahora el objetivo fue la oficina fiscal de donde robaron el centro de carga, lo que impidió efectuar todo tipo de trámite a 250 contribuyentes que a diario acuden a esta dependencia de gobierno. Mireia Hernández, encargada de la oficina estatal, dijo que las labores para reponer la pieza tardarán por lo menos 24 horas, ya que personal viene desde Ciudad Victoria para hacerse cargo de dichos trabajos. Turistas dejan regado un basurero en Playa Miramar. Los turistas que acuden a Playa Miramar dejan una gran cantidad de basura regada entre la arena, siendo algo que genera un mal aspecto, lamentó el secretario del Ayuntamiento de Madero, Juan Antonio Ortega Juárez. Manifestó que se realizó un recorrido por las diferentes áreas donde los turistas tienen acceso, notándose una gran cantidad de botes de cerveza, plástico y comida, que era dejada fuera de los contenedores de basura. Víctimas de violencia rechazan denunciar, pese a que se les brinda apoyo. La violencia física y los golpes es la más común en agravio a las mujeres dentro del seno familiar o de pareja, A la fecha, la Casa Violeta de Tampico ha atendido a un promedio de 600 mujeres que han sido víctimas, de las cuales el 60% ha recibido agresiones físicas, el 20% por ataque sexual y el otro 20% ha sido sobajada psicológicamente. Pese al apoyo, muchas deciden no denunciar. La coordinadora de la Casa Violeta en Tampico, Araceli Rodríguez Céspedes, informó que este es un lugar para víctimas de violencia, la cual opera los 7 días de la semana a las 24 horas del día y se encuentra integrada por profesionistas como abogada, psicóloga, trabajadoras sociales y médicas. Este fue un corte informativo de Grupo La Red Multimedia. No olvide visitarnos para más información en laredmultimedia.com.